Muy buenas a todos y bienvenidos a UD Leaders, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo tres años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de Equities en un fondo de inversión en Londres. Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de Ingeniería Industrial y analista en un hedge fund basado en Amsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo cuatro años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Muy buenas a todos, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre Venture Capital, va a ser el primer capítulo en el que vamos a tratar este tema. Y bueno, para ello vamos a contar con una persona que tiene bastante experiencia en ese sector y que al mismo tiempo pues tiene experiencia previa en otros puestos, por lo que su visión va a ser como muy completa, muy interesante. Y bueno, esta persona es Luis Ferrobledo, que actualmente está en Kibo Ventures y bueno, previamente pasó por McKinsey y anteriormente por Rocket Internet como Business Analyst. Bienvenido Luis. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí. Vale, por hacer un poco un repaso a tu perfil, veo que tú estudiaste Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, si no me equivoco. Eso es, estudié Ingeniería Industrial en la Politécnica de Madrid durante, hice la licenciatura durante cuatro años y el último año estuve haciendo un año en Chicago, haciendo la especialidad de organización industrial. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Vale, es que justo yo también soy estudiante de organización industrial, entonces ya me ha gustado. Sabes de lo que hablo. Sí, sí, sí. Y bueno, así por darle un poco, orientar un poco para la gente que nos está escuchando, ¿cómo desde un perfil de ingeniero industrial acabaste trabajando más de un rol de tipo de business o de analista? ¿Cómo enfocaste un poco? ¿Lo tenías claro desde el principio? Quizás mientras estudiabas la carrera te diste cuenta de que lo tuyo no iba a ser puramente la parte técnica de la ingeniería y te decantaste por ese camino. Explícanos un poco. Sí. O sea, yo creo que donde me di cuenta fue un poco durante la carrera. Yo, bueno, desde pequeñito me había gustado mucho las matemáticas físicas y quería ser ingeniero, pero sí que durante la carrera me di cuenta que el trabajo de ingeniería, la sensación que me daba a mí un poco era que era un poco mecánico, ¿no? Al final te dedicabas a diseñar cosas muy concretas y creo que podría llegar a ser hasta un poco monótono. Entonces, por eso, durante la carrera me di cuenta de que quería dedicarle o dar un poco salida más hacia el mundo del business y por eso un poco también me metí en organización industrial para poder realizar. Bueno, más adelante tuve la oportunidad de trabajar tanto en lo que todo en McKinsey y eso ya me dio una visión total de lo que es un poco más el business, pero la organización también me ayudó un poco a tener asignaturas más relacionadas con esto, como pueden ser economía, pueden ser temas de optimización. Y yo creo que fue un poco ahí durante la carrera donde me di cuenta de que quería un trabajo un poco más dinámico como el que se hace en este tipo de sectores. Qué bueno. La verdad es que me siento muy identificado contigo y yo creo que muchos ingenieros, especialmente de la rama de organización, yo creo que se van a sentir identificados si se escucha en el podcast porque es cierto que sabes que la parte más técnica pues como que se puede volver un tanto monótono, ¿no? Y yo creo que el mundo de negocio, finanzas y tal, es como da unas posibilidades muy amplias. Pero claro, haciendo estas carreras como que puede chocar un poco, ¿no? Dependiendo sobre todo a qué universidad vayas. Por ejemplo, en mi universidad, que es la Universidad de Vigo, nunca estamos muy enfocados, aun siendo organización, pues a las grandes consultoras ni al mundo financiero. Entonces, ¿cómo ves tú ese tema? O sea, muchos compañeros tuyos también decidieron tomar este camino. ¿Cómo te enfocaste tú? ¿Cómo quizás entraste en ese sector? Porque quizás el perfil de ADE es más conocido. ¿Cómo lo ves en este sentido? Sí, yo creo que es un poco, o sea, yo creo que el sector en sí sí valora al ingeniero, ¿vale? Un poco por las habilidades que te da la historia de ingeniería. Al final somos gente, pues o sea, bastante trabajadora, que tenemos una mente muy ordenada, una mente matemática, gran capacidad de análisis. Y yo creo que un poco el sector de la consultoría y el sector de business sí que ve valor en los ingenieros. De hecho, bueno, si ves el ratio de personas que trabajan en las grandes consultoras, pues verás que hay un ratio bastante grande de ingenierías, de ingenieros y ingenieras. Yo creo que es un poco más en el otro sentido, en el cual igual las escuelas públicas no hacen tanto o la forma que tienen ellas de transmitir las funciones que tenemos después de nuestra carrera, no se enfocan tanto en esta opción de entrar en consultoría o en temas más de business. Y yo creo que hay igual otro tipo de universidades, tipo igual ICAI aquí en Madrid, pues sí que intentan abrir ese abanico para los ingenieros y dar esa opción de entrar en un mundo más financiero. Yo creo que al final un ingeniero está preparado para aprender cualquier cosa y en este tipo de empresas te educan desde el principio y te dan todas las herramientas para que tú lo puedas aprender de una manera muy rápida. Y sinceramente, yo creo que estamos valorados y que si eres capaz de un poco conseguir una posición en este tipo de empresas, lo vas a hacer tan bien como lo puede hacer una persona de ADE. Exacto. No podría estar más de acuerdo con tu diagnóstico. De hecho, yo creo que muchas veces, por ejemplo, mi experiencia en la universidad pública es que la propia gente se frena, ¿sabes? Las empresas vienen buscando talento y la gente como dice, bueno, pero es que yo esto no lo sé hacer o me acaban de ofrecer esto, pero claro, es como más de perfil financiero y yo no lo sé hacer. Y digo, adelante, ¿sabes? Si tú tienes el talento y te están valorando, pues cógelo. Yo creo que es más responsabilidad de las universidades, como dices tú, que las propias empresas que realmente sí valoran el talento de los ingenieros. Sí. Yo al final creo que este tipo de empresas no buscan gente que sepa, entre comillas, cosas ya, sino gente que sea muy moldeable y que tenga una capacidad de aprendizaje rápido. Entonces, al final yo creo que la gente que ha estudiado carreras técnicas tiene esas capacidades y yo sinceramente no creo que estén buscando un experto. De hecho, es que no lo buscan. Si ves el tipo de entrevistas que hacen y los casos de negocio que te hacen, son casos muy generales que cualquier persona los podría resolver independientemente de cuál sea tu preparación. Entonces, al final yo creo que buscan ese tipo de perfiles, gente moldeable, gente con capacidad analítica, gente que sea capaz de aprender rápido. Y, en mi opinión, la gente que estudia carreras técnicas, los ingenieros, lo cumplen a la perfección. Exacto, exacto. Vale, perfecto. Y tú le darías algún consejo en concreto para un estudiante de ingeniería que ya lo tenga claro, ¿no? Por decirlo así, de repente diga, yo quiero ser consultor o quiero trabajar en banca de inversión o un perfil de este tipo. Sí, yo al final creo que aquí, bueno, hoy en día tenemos todo en internet. Por ejemplo, ¿cómo me preparáis yo los casos de consultoría? Pues tienes un montón de casos en internet de las universidades más altas del mundo, de Harvard, de Columbia, de Wharton, o sea, tienes todo tipo de casos en internet. Ahí yo creo que haciéndote ese tipo de casos y un poco viendo este tipo de material puedes hacerte una idea de cómo puede ser tu trabajo en el mundo de la consultoría y, además, te puede servir perfectamente para prepararte un poco las entrevistas, si ya lo tienes muy claro. En el tema de banca de inversión lo desconozco un poco más, pero considero que también hay suficiente material en la web y libros también que puedes comprar, acceso a material que te pueden dar un poco conocimiento tal vez más financiero, incluso temas como el CFA o cosas de este estilo. Yo creo que te pueden ayudar a prepararte para un poco las entrevistas y un poco para estar un poco más al nivel igual de una persona que tiene más conocimiento de finanzas porque has tenido una carrera más enfocada a eso. Vamos, creo que el material está disponible y que cualquier persona puede conseguirlo. Genial, qué bueno. Pues no sé si quieres tú preguntar algo, Jorge, porque estoy monopolizando un poco con el tema de la ingeniería. Sí, bueno, realmente yo diría que es incluso hasta positivo, ¿no? Porque digamos que entras en el mundo de los negocios con una mente mucho más abierta y digamos que el conocimiento que empiezas a absorber es un conocimiento ya práctico, o sea, te metes en el mundo de los negocios o ya sea de consultoría o de banca de inversión, cualquier tipo de negocio y ya lo absorbes sin ningún tipo de sesgo, que muchos sesgo a esos los suelen llevar los estudiantes de económicas o de empresariales, ¿no? Así que yo creo que hasta tiene un punto positivo. Una cosa que nos ha llamado la atención de tu experiencia profesional es el tema de Rocket Internet. ¿Qué es eso realmente? ¿Puedes explicar un poco qué hiciste ahí? Sí. Vale, o sea, Rocket, pues yo terminé la carrera de ingeniería, bueno, tenía claro que quería hacer consultoría, pero a la vez me amaba también el mundo de las startups un poco y, bueno, yo me mudé a Londres a casa de un amigo sin tener muy claro lo que quería hacer, sin un trabajo fijo, simplemente a buscarme un poco la vida porque no me quería volver ya a España desde Estados Unidos y ahí conocí Rocket. Rocket Internet básicamente es una, bueno, pues es una, tiene varias ramas, pero por resumirlo es una especie de incubadora de startups que además tiene su parte de mentor capital, ¿no? O sea, no solo incuba startups sino que aparte invierte en ellas para crecer. Básicamente lo que ellos hacen es coger modelos de negocio, ya sea modelos que ya existen o modelos que ellos crean de cero y los aplican en países donde ese modelo no existe, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, creando en Rocket Internet una lavandería online que ya existía en Estados Unidos, ya existía en Estados Unidos y lo que hizo Rocket fue, oye, voy a coger este modelo de negocio que parece que funcione, lo voy a tener a Europa y básicamente lo que ellos hacen es crear un equipo de personas que lanzan la idea y luego intentan, pues eso, al principio las startups tiran mucho de talento de Rocket, pero después según se va desarrollando las startups empieza a tener tanto financiación externa a Rocket como talento externo a Rocket también, ¿no? Al final se va a convertir en una startup más independiente de lo que es Rocket y su incubadora de startups. Perdona, perdona, por curiosidad, ¿qué tal fue ese tema de la lavandería? Bueno, pues la empresa se llama Sibjet, sigue viva en Londres, en Berlín y en París. Bueno, es un modelo que aquí en España lo tenemos con Mr. Jeff, ¿no? Sí, es algo muy parecido. Lo que pasa es que Mr. Jeff sí que ahora mismo ha dado, ha pivotado un poco también a un tema de franquicias, pues de que tú puedes abrir tu propia lavandería. Y bueno, yo... ¿Qué tal de Mr. Jeff? Me vinieron a recoger el traje, creo, o el abrigo, no me acuerdo. Sí, yo creo que el modelo, esa parte del modelo de Mr. Jeff era lo que hacíamos nosotros, que era básicamente te íbamos a casa a recoger la ropa y te la lavábamos en 24 horas, ¿no? Una tentoría a domicilio y online con la aplicación. Eso era básicamente el modelo. Es un modelo complejo, sobre todo porque a nivel operativo, por ejemplo, en Londres, que nosotros teníamos que llevar todas las operaciones de los conductores, pues es un modelo complejo a nivel operativo, ya os digo, es manejar a esos conductores, y optimizar todas las rutas dentro de estas ciudades cuyo tráfico es inmenso y tiene otro tipo de problemas, que no voy a entrar ahora, pero es complejo, es un modelo complejo, es un modelo que, bueno, que Mr. Jeff ahora lo ha pivotado un poco hacia franquicias y creo que ha levantado recientemente una ronda bastante grande, creo que ha sido de 10, 12 millones, no recuerdo el número exacto. Y, bueno, el modelo sigue vivo, es un modelo que consiste en mucho volumen, en mucha optimización de operaciones, en reducción de costes también para, según cuanto más volumen tengas, pues más poder de negociación tienes con las limpiadoras de ropa. Entonces, bueno, pues es un modelo complejo, pero de momento sigue vivo y sigue funcionando. Ok. Pues por lo que entiendo un poco, no sé si podríamos asemejar Rocket a una especie de aceleradora o incubadora de proyectos. Sí, o sea, es más, tiene una parte de incubadora, ¿vale? Que es básicamente, es una incubadora y también tiene una parte de Venture Capital. O sea, tiene, yo creo que realmente la Rocket, por ejemplo, Xiviet empezó con financiación puramente de Rocket Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues Rocket Internet también como organización puede invertir en empresas o que ha invertido en empresas que no están incubadas dentro de la propia organización. Entonces, bueno, juega un poco ese mix de incubadora barra VC, que sí, pero como nació Rocket, es como una incubadora de startups que utilizaba modelos de negocio que ya funcionaban en algunos sitios y les aplicaba en otros países. Ok. Es que yo recuerdo, no sé si se está metiendo la pata, pero había algo en España que sí que se parecía al nombre, se llamaba XivRocket, ¿no? Creo que era. Sí, XivRocket no es exactamente una incubadora, yo lo definiría más como una aceleradora, es decir, ellos cogen proyectos que ya han nacido, entre comillas, y nos meten en un ecosistema y les dan apoyo para acelerarlos y para que crezcan de forma más rápida. Y un poco como este modelo, existen varios modelos, por ejemplo, en Valencia estarán lanzadera, que también es un poco aceleradora. Si bien es cierto que hay otro tipo de ejemplos que pueden actuar igual un poco más como incubadora, como puede ser Demium o en Barcelona también creo que se hace el núcleo weekend, que al final, oye, cogen a emprendedores con gran potencial, les juntan un fin de semana y ahí crecen o incuban un proyecto que puede seguir adelante. Tal vez el modelo puro de Rocket es el de coger modelos de negocio que existen en otros países y aplicarlo a España no existe como tal. Yo creo que es más, oye, juntamos a gente con potencial, salen ideas y a partir de ahí se ven opciones para crecer. Es un modelo, el otro modelo es el que hablabas tú de SeaRocket o lanzadera, que son un poco más aceleradoras, cogen negocios o startups que ya no existen y un poco las consiguen acelerar. Ok, ¿quieres comentar la siguiente parte de su extenso currículum? Sí, podemos pasar a la parte de McKinsey ya si queréis, ¿no? Si te parece bien, Luis. Sí, sí, muy bien. Pues cuéntanos un poco cómo entraste en McKinsey, cómo empezaste allí, un poco en cómo consistía el trabajo. Bueno, yo después de un año y medio, bueno, casi dos años en Rocket, después de las expansiones, el trabajo empezó a ser un poco más monótono y, bueno, además tenía ganas de volver a España, llevaba dos años en Londres y decidí, bueno, pues al final yo siempre había querido hacer consultoría también porque creo que lo que aprendí en Rocket es muy valioso, pero, bueno, la consultoría me iba a dar otra serie de cosas que Rocket no me había dado y, bueno, decidí aplicar en McKinsey y pasé el proceso relativamente más o menos rápido y me uní a McKinsey en marzo del 16. Estuve de analista, bueno, analista y analista senior, que es un poco la progresión de la carrera durante dos años y medio. Bueno, el trabajo en McKinsey, pues es un poco diferente, ¿no? Al final, bueno, pues son proyectos que tienen bastante impacto y que van a organizaciones mucho más grandes que lo que son startups y al final trabajas con personas dentro de la organización que están a un nivel muy alto y solucionas problemas muy, muy complejos. Yo creo que trabajó un analista en McKinsey, al final es, pues desde, o sea, yo creo que es solucionar problemas, hacer análisis dentro de un proyecto, pues, bueno, pues desde tener un rol más analítico de construir modelos más financieros, modelos de análisis de cosas hasta un rol más de organización de personas o de llevar equipos internos para mejorar procesos, ¿no? Yo he hecho proyectos de todo tipo, de proyectos más de estrategia, desde proyectos de transformaciones más financieras y operativas, de proyectos también de transformaciones digitales y también, pues bueno, hay proyectos de due diligence, así que, bueno, hay proyectos de muchos tipos y cada proyecto requiere una serie de habilidades diferentes y yo creo que también un poco es lo bonito, ¿no?, del analista, que tienes proyectos que igual tocas mucho Excel, otros proyectos que es más de llevar equipos e intentar cambiar procesos, bueno, hay diferentes cosas que tocas y además creo que es, como he dicho, la parte más bonita de esto. Qué bueno, o sea, un poco lo que destacaría es entonces que si trabajas en McKinsey o en consultoría estratégica en general, lo que vas a hacer es trabajar en muchísimos proyectos muy distintos entre sí. Eso es, yo creo que la cosa más, yo creo que tiene dos partes, ¿no? La parte de que es muy dinámico, como he dicho, proyectos diferentes en sectores muy diferentes también, o sea, puedes hacer desde banca, energía, o sea, hay sectores, tocas muchas industrias y muchos sectores y también el tipo de proyecto cambia, ¿no?, como he dicho. Y también la otra cosa muy importante que yo creo que te da muchas tablas es que normalmente trabajas con gente que es senior, ¿no?, o sea, gente que realmente tiene mucha experiencia y sabe mucho dentro de lo que tú estás analizando y eso supone un reto, ¿no?, porque supone el reto de ponerte a su mismo nivel, intentar aportar soluciones a problemas que igual ellos ya han pensado o que realmente tienen mucha más experiencia que tú, con lo cual poder aportar a esta gente no es nada fácil. Entonces yo creo que ese, por un lado, lo dinámico que es y por otro las tablas y la gente con la que te relacionas también te ayuda a aprender muchísimo y a coger muchas tablas con gente con mucha experiencia. Qué bueno, qué bueno. Entonces entiendo que esto al mismo tiempo, a la vez de trabajar, pues, a muy alto nivel y a través de un montón de industrias, lo que te abre también un montón de posibilidades post-McKinsey o quizás siguiendo dentro de McKinsey, ¿cuáles son las posibilidades que existen? O sea, yo creo que al final McKinsey te da una carrera bastante estructurada, entonces yo entiendo que hay mucha gente que quiere hacer su carrera en McKinsey y que tienes una carrera muy estructurada que te va marcando claramente los niveles que tienes y al final estás siempre motivado un poco por esa estructura porque siempre tienes un siguiente punto al que llegar. Entonces, por un lado tienes la opción de hacer tu carrera en McKinsey y por otro lado la gente que sale de McKinsey pues tiene opciones de irse, yo creo que a un abanico, pues es enorme. Al final trabajas en muchas industrias, con lo cual casi si has hecho mucha banca, pues podrías ir a un banco, si has hecho mucha energía, pues podrías ir a una energética. Al final esas opciones de salir a lo que es la industria la tienes en casi cualquier momento de la carrera y luego también hay mucha gente que sale a sectores tipo Venture Capital, a sectores también como Private Equity, bueno, pues hay gente que también se mueve más a tema financiero. Con lo cual yo creo que las opciones después de McKinsey pues desde un tema más de industria o una corporación que suelen ser clientes de McKinsey hasta un tema más financiero como puede ser un Venture Capital o un Private Equity. Perfecto. Vale. Es que de hecho es la primera persona que entrevistamos que es de consultoría de estrategia, porque todo el mundo hasta ahora pues era un perfil más de Investment Banking o de fondos de inversión, etcétera. Y un poco enlazando con esto, ¿tú ahora mismo dónde estás? Creo que estás en un Venture Capital, ¿no? Y creo que está relacionado con tu experiencia de McKinsey. Sí, ahora mismo estoy haciendo un tercer año que es un parte de la carrera de McKinsey que básicamente es dejar un año fuera en otra empresa. Estoy en Kivo Ventures, que es uno de los fondos de Venture Capital más grandes de España. Y bueno, estoy teniendo un rol de Investment Manager y básicamente es un poco el rol que estoy desarrollando durante este año. Y cuéntanos un poco en qué consiste, bueno, si puedes dar un overview de lo que es el Venture Capital versus, digamos, otros tipos de formas de inversión. Y luego contarnos un poco ya tu, digamos, tu día a día, por así decirlo. Vale. O sea, al final el Venture Capital es un sector que básicamente, o sea, lo que nosotros hacemos es invertir en startups, ¿no? En empresas que se están desarrollando, que están naciendo ahora, entre comillas, y básicamente son inversiones de mucho riesgo, ¿no? Al final un porcentaje muy alto de las startups que nacen fracasan, con lo cual tienes grandes posibilidades de perder tu inversión. Al final lo que se busca en un Venture Capital es diversificar ese fondo que tienes, ¿no? Ese capital que tienes en diferentes startups. Y básicamente cuando aciertas, o sea, aciertas en un porcentaje bajo estas startups, pero cuando aciertas en una, cuando realmente hay unas startups que sí que crece mucho y llega a convertirse en una gran empresa, pues tiene retornos muy altos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo consiste en eso, en poner dinero en startups que están naciendo y están creciendo y nuestro retorno viene de conseguir que esas startups se desarrollen y lleguen a ser una gran empresa. Y nuestro trabajo... Perdona que te interrumpa, solo por aclarar el concepto de startup, porque la gente tiende a asociar el concepto de startup, no a Silicon Valley, ¿no? Entonces, startup, ya te imaginas Snapchat, ¿no? Sí. O Facebook. Entonces, Facebook cuando empezaron, claro. Pero no sé si estás de acuerdo en que ese concepto quizás se malinterpreta y realmente startup no es más que un negocio, independientemente de cuál sea el foco de su negocio, simplemente es un negocio que está empezando, o sea, que está, digamos, en un momento, en un estadio inicial de su proceso, de la creación del modelo de negocio, pero que puede estar o no relacionado con la tecnología. O sea, digo, no sé si ese concepto tiene esa visión o es que solo el de la startup se enfoca en ese tipo de segmentos. Vale, o sea, al final la startup sí que ha estado siempre relacionada con el tema tecnológico. Por ejemplo, nosotros en Kibo sí que nuestra estrategia está más enfocada en temas tecnológicos y digitales, ¿no? La razón de esto es porque se cree o se tiene la teoría de que los temas tecnológicos y digitales son capaces de escalar más rápido. Entonces, al final, ¿qué busca un venture capital? Al final nosotros buscamos tener un retorno en un tiempo limitado, o sea, nosotros tenemos un tiempo limitado que suele estar en torno a los 3 o 5 años. Entonces, temas digitales y temas tecnológicos, pues, son temas que tienen una capacidad de escalar mucho más, a un nivel mucho más rápido, igual una fábrica que hace un tema muy concreto, que no sé qué hace, zapatos, ¿no? Por ponerte un caso, también puede pasar. Pero, al final, una startup es eso, es cualquier cosa que empiece, sí que es cierto que hay que diferenciar los fondos, ¿no? Los fondos de inversión normalmente tienen un tipo de startup, por llamarlo de algún tipo, en el que invierten. Kibo, por ejemplo. Nosotros invertimos más en temas tecnológicos y digitales. Nunca invertiríamos, salvo en caso muy extraño, en una empresa que hace zapatos o que hace abrigos. Eso también se considera una startup, pero no sería un poco el objetivo de Kibo de la inversión. Y, como he dicho, la razón es esa, ¿no? La razón de la startup más típica que asociamos a Silicon Valley es la startup tecnológica y digital, que tiene una capacidad de crecer a una velocidad increíble por esa parte digital que tiene, ¿no? Claro, mi punto venía por, por ejemplo, ya que hemos hablado de Mr. Jeff, ¿no? De la compañía que, digamos, recoge tus prendas a domicilio y te las lava y te las devuelve. Digamos, eso se puede, o la gente lo considera una startup, pero realmente no es más que una compañía que recoge tus prendas y las lava y te las trae de vuelta lavadas. O sea, me refiero a que no tiene un componente. Sí, pero bueno, o sea, sí que tiene, por ejemplo, una aplicación, ¿no? Que eso se puede considerar digital. Entonces, bueno, tiene... No, claro. Está dentro de un sector que puede ser muy tradicional, como sea la lavandería, pues Mr. Jeff o Silvia le están dando un punto digital, ¿no? Un punto de innovación y de poner las nuevas tecnologías al servicio de este sector tradicional. Sí, pero sí, o sea, yo considero startups, o sea, o por lo menos a mi visión es que startups es cualquier negocio que esté, por ejemplo. O sea, podemos considerar a Hawkers, que es un caso de éxito, o Pompei, que son empresas que igual no son tan puramente tecnológicas, pues yo los considero startups. Sí que es cierto que tienen también una parte digital, ¿no? Al final, su modelo de negocio, su forma de vender está muy basado en redes sociales, muy basado en crear esa comunidad de personas que le gusta tu producto y que además intercambian ese gusto dentro de las redes sociales y del mundo digital, pues también tiene ese punto digital, ¿no? Pero sí que es cierto que hay negocios que son muy tecnológicos y digitales y hay otros negocios que no son tanto y que también yo considero que son startups, sí. Perfecto, entendido. Y luego me preguntabas sobre el día a día, ¿no? Sí. De lo que hacemos en Kivo. Bueno, al final, yo creo que en cualquier fondo una parte muy importante y es algo que consiste en nuestro trabajo es ver startups y analizarlas. Entonces, nuestro día a día, pues tiene, oye, cosas desde entrevistar a los emprendedores, ¿no? Al final, la relación personal con los emprendedores es muy importante y una base muy, muy, una base importante de nuestro trabajo es crear esa relación con los emprendedores, conocer, ver cómo funciona la empresa, ver qué equipo tienen. Luego hay otra parte más de análisis, más de negocio, más financiero, de en qué momento se encuentra la empresa, de cuál es su modelo de negocio. Oye, pues ahí podemos analizar desde business plan hasta diferentes KPIs que ellos nos mandan. Nosotros un poco los analizamos para ver si tiene sentido. También analizamos temas de visión de la empresa, de dónde quiere llegar, cuál es su mercado, ¿no? ¿Hay suficiente mercado para que esta empresa pueda crecer a la velocidad que queremos? Pues un poco esa parte, una parte muy fuerte de nuestro trabajo es ver empresas, ver emprendedores, ver modelos de negocio, entender si el mercado es suficientemente grande. Una parte de análisis y de entrevistar a emprendedores. También tenemos una parte importante que es entender tendencias, ¿no? Que ya no es solo enfocarte en una empresa concreta y ver cuál es su modelo de negocio, sino ver cuáles son las tendencias que existen en el mercado. Y es muy importante ahí estar informado y leer mucho sobre, por ejemplo, inteligencia artificial que está muy jota en el mercado. Por ejemplo, temas de PropTech, ¿no? De tecnología aplicada al real estate, que también puede ser un tema que está ahora muy candente en el mercado. Entonces, bueno, pues, parte de nuestro trabajo también es estar informados y hacer mucha análisis de mercado y leer mucho sobre estos temas, ¿no? Entonces, al final yo creo que esas son las dos grandes patas, analizar empresas y analizar tendencias de mercado. Luego, evidentemente, tenemos que hacer cosas a nivel interno como cualquier otro fondo de inversión o otro venture capital. Al final tenemos unos inversores también que han depositado nuestro dinero y al final nosotros también tenemos que hacer nuestros propios análisis, de entender, oye, cómo va el fondo y cómo se están comportando las empresas a las que hemos invertido. Que ahí yo creo que también hay una parte importante que igual lo he dicho, que es al final nosotros tenemos una empresa o cualquier venture capital que tiene una serie de empresas invertidas y sí que, por ejemplo, en Kibo tenemos lo que nosotros llamamos el hands-on approach, ¿no? Sí que intentamos en lo que podamos ayudar a las empresas que tenemos invertidas pues, bueno, pues desde temas más estratégicos, temas de recruiting, porque igual al final tener tantas empresas pues hay rotación, una persona que sale de una startup que puedes ir para otra, temas también de levantar rondas, ¿no? Es decir, al final tú le has levantado una serie A con nosotros, con Kibo y dentro de igual un tiempo vas a necesitar levantar más financiación. Nosotros ahí podemos también ayudarte a buscar inversores, ¿no? Pues yo creo que ahí también un poco el tema de portfolio management es bastante importante. Entonces yo lo dividiría en estas tres patas. Tema de portfolio management, tema de conocer nuevas startups y de deal flow al final, de entrevistar, de analizar startups. También un tema de mercados, ¿no? De analizar cuáles son los mercados e industrias, ¿no? Qué mercados son los más potentes y qué industrias son las que más están creciendo. Pues la verdad que, a ver, nos parece interesantísimo este ámbito porque nosotros siempre hemos hablado y personalmente conocemos compañías que ya están desarrolladas, oye, que son compañías cotizadas, grandes, etcétera. Y, claro, nosotros cuando entrevistamos a alguien que viene de un mundo tan, tan distinto, pues nos surgen sobre todo dudas de, oye, ¿y cómo encontráis valor en compañías que incluso algunas no tienen ni siquiera ingresos, por así decirlo? O ni siquiera han generado, yo qué sé, evita positivo. ¿Cómo se hace un poco la approach a decir, oye, creo que estos tipos o este modelo de negocio incipiente va a funcionar? Sí, o sea, yo creo que en Venture Capital podemos diferenciarlo entre dos cosas, si quieres, un poco los criterios de inversión que tiene un fondo, que es básicamente las cosas que tú te fijas para ver si esta empresa tiene potencial y, por otro lado, también es un tema de cómo valoramos nosotros las empresas. A nivel de criterios de inversión, yo creo que el más, por lo menos en QEWO, el más importante, yo creo que muchos veces también lo es, es el equipo, ¿no? Al final, nosotros decimos que no invertimos tanto en ideas, sino invertimos más en personas. Es decir, al final, equipos potentes con una idea que tiene sentido, pues pueden en un momento dado pivotar y igual la idea que tenían inicialmente no es la correcta y van aprendiendo un poco con el mercado o van aprendiendo un poco con su modelo de negocio. Entonces, al final, yo creo que uno de los puntos más importantes es el equipo y entender si ese equipo tiene potencial de resolver problemas, ¿no? Según va creciendo con la startup. Y luego está el punto del modelo de negocio, ¿no? Al final, bueno, dentro del modelo de negocio yo englobamos o englobo yo muchas cosas, ¿no? Desde, oye, ¿cuáles son tus clientes? ¿En qué mercado estás enfocado? ¿Cómo monetizas tu solución o tu idea? ¿Cómo te diriges a tus clientes? ¿Cómo es tu go-to-market strategy? O sea, hay muchas cosas dentro del business model que hay que analizar y que, por tanto, son criterios que te ayudan a entender si la startup tiene potencial. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que es una startup que es capaz de retener mucho a sus clientes, ¿no? Pues una startup que tiene grandes, grandes KPIs de retención, ¿no? Pues al final lo que tú estás diciendo, este producto es un producto valorado y una vez que consigues captar a tu cliente, este cliente no se va. Es decir, el servicio que le estás dando es un servicio que para él tiene sentido. Pues os estoy poniendo un ejemplo como hay mil casos más de análisis y de KPIs que analizamos que si queréis luego entramos más en profundidad. El tema de cómo valoramos la empresa y cómo nosotros le damos un valor a una empresa que, como vosotros decís, no tiene EBITDA positivo. Al final, los métodos tradicionales en las fases que nosotros invertimos pues no tienen sentido, ¿no? En el DCF o los múltiplos de EBITDA pues no tienen sentido porque son EBITDA negativos. Y, básicamente, lo que hacemos en estas fases es... Hay dos cosas que se valoran mucho, ¿no? Al final, ¿cuánto se quiere diluir el emprendedor? Es decir, sobre el valor que él... Sobre el porcentaje que tiene la empresa, ¿cuánto te quiere dar a ti? Que normalmente estamos hablando en torno a 10-20%, ¿no? En torno a esos 15-20%. Y luego hay otra parte que es, oye, ¿esta empresa va a ser capaz de darnos el retorno al fondo que queremos de 3 a 5 años? Y me explico. Si al final tú vas a entrar en una empresa que tiene valoraciones muy altas, la capacidad de dar retornos es más complicada, ¿no? Porque tiene que crear valor en un tiempo... En poco tiempo tiene que multiplicar ese valor por mucho. Entonces, si tiene un valor muy alto, cuanto el valor es más alto, a veces más difícil es multiplicar ese valor. Entonces, también, desde el punto de vista del fondo, hay que analizar si el valor al que tú estás entrando te va a dar la posibilidad de multiplicar, darte el retorno que tú estás buscando en un periodo relativamente corto, que normalmente los retornos que busca un venture capital están entre 3 y 5 millones. Digo, perdona, entre múltiplos de 3 y 5, ¿no? Multiplicar un poco tu inversión por 3 o 5. Luego sí que es cierto que hay diferentes modelos de análisis dependiendo un poco del tipo de negocio de que estás hablando, ¿no? Por ejemplo, modelos que nosotros invertimos mucho que son SaaS, ¿no? Modelos de software as a service, modelo de suscripción. Pues una cosa que miramos mucho es el ARR o el MRR, ¿no? Que es los revenues que tú tienes recurrentes, no anuales recurring revenues, ¿no? Que tienes cada año. Entonces, ahí, normalmente, sobre eso se puede aplicar un múltiplo y entender un poco si la valoración que estás poniendo con el emprendedor tiene sentido, ¿no? O, por ejemplo, marketplaces, ¿no? Que al final son intermediarios de que ponen en contacto oferta con demanda. Pues al final un marketplace tiene una variable que se llama el GMB, que es un poco el volumen total de dinero que está moviendo. Y a esto también se le puede aplicar un múltiplo para ver un poco si la valoración que estás poniendo con el emprendedor y que tú quieres poner tiene sentido. Entonces, al final, la forma que tenemos de valorar es un poco objetivo del emprendedor y un poco el objetivo del VC. Por una parte, ¿cuánto se quiere diluir? Y por otra parte, ¿cuánto retorno podemos conseguir nosotros la inversión? Y por otra parte, sí que miramos factores o KPIs que nos pueden dar una sensación de si la valoración que estamos poniendo tiene sentido. Pues la verdad que me ha llamado mucho la atención lo que comentas, ¿no? De, oye, nosotros nos fijamos más en el equipo, más en lo que es la idea de negocio en sí, ya que es probable que eso, oye, pues pivote o evolucione o, yo qué sé, pues cambie de manera drástica. Y nosotros, no sé si Alex, pero desde luego yo, lo que sí que trato de mirar siempre en las compañías en las que invierto es, dentro del equipo directivo, es ver, por un lado, cómo gestionan o cómo han gestionado, mejor dicho, el capital a lo largo de los años y si se juegan su dinero, ¿no? Es decir, si están jugándose algo o son simplemente meros ejecutores, ¿no? Entonces, ¿cómo, o qué es lo que buscáis vosotros, digamos, en startups dentro de un equipo? ¿Qué es lo que te encanta ver? ¿Qué es lo que fijáis de un equipo? Bueno, al final, al final lo que te encanta ver, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho ver, no es un equipo, es que tienen una combinación un poco más técnica y un poco más de negocio, ¿no? Es decir, equipos que igual, pues bueno, pues tienen una persona, eso, que se dedica más, es el CEO, ¿no? Es esa persona de negocio que tiene más dueño del business plan y es un poco el encargado de levantar financiación y, por ejemplo, acompañado de una persona un poco más técnica, un perfil más técnico que igual hace el rol de CTO, ¿no? Entonces, al final, esa combinación de equipo un poco más de business y un poco más técnico nos gusta mucho porque al final la parte técnica en el tipo de empresas que nosotros invertimos es importante. Luego, otro tema que nos gusta ver es un tema, el tema de que sean equipos internacionales, ¿no? Al final, para que una compañía consiga dar los retornos que nosotros buscamos, es casi imposible hacerlo en España, ¿no? Al final, siempre van a tener que salir fuera de España para internacionalizarse y escalar rápido para conseguir que esa valoración suba. Entonces, es muy importante que desde un principio tu equipo empiece a ser internacional, ¿no? Pues, oye, pues tengo equipo que, joder, pues, por ejemplo, que esto parece una tontería, pero todos nuestros documentos están en inglés y el idioma oficial de la compañía pues es en inglés, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te da una sensación de ser internacional que en cualquier momento estás preparado para salir fuera, ¿no? Entonces, al final buscamos ese equipo internacional que sea capaz de salir fuera de España de una forma rápida y que además sea, y otro punto importante aquí que yo creo es que sea capaz de atraer talento, ¿no? Al final, si tú ves que unos fundadores tienen un equipo internacional y además ese talento que atraen desde fuera o en España es un talento potente, son capaces de atraer talento y retenerle, pues para nosotros es muy importante. Con lo cual, la parte de retención, atraer talento también es clave. Y luego, sí que esto es un poco lo que tú has dicho y ahí estamos totalmente de acuerdo, que siempre buscamos que el emprendedor esté totalmente involucrado en el proyecto, ¿no? Y nos gusta que el emprendedor sea dueño de su empresa. Al final, haya, pues bueno, pues sea unos emprendedores que tengan un porcentaje alto de su empresa y que aparte, pues bueno, si están asumiendo riesgo, pues normalmente esa gente, si tienes un porcentaje alto de tu empresa es porque has asumido riesgo y porque muchos de ellos han puesto dinero para iniciarse, para iniciar el proyecto. Entonces, al final, nos gusta que el emprendedor y los fundadores tengan un porcentaje alto de su empresa porque eso significa que son totalmente involucrados. Entonces, así a, estos cuatro factores, ¿no? Un tema de combinación más de business técnico, un tema de equipos internacionales, detención y atracción de talento y un tema de estar involucrado y de tener un porcentaje alto de tu empresa. ¿Y cuál crees que dentro de los equipos que has podido ver esto este año o los negocios que has podido evaluar, dentro de los equipos ¿qué crees que es lo que más se suele echar en falta? O sea, ¿qué es lo que dices? Joder, es que, macho, nueve de cada diez equipos que vemos o la gran mayoría realmente no entienden cómo funciona un negocio o no entienden ni siquiera la contabilidad de un negocio. No sé si a lo mejor me estoy yendo a startups demasiado iniciales, pero es un poco por conocer tú o conocer lo que veis en el mercado porque sí que a veces cuando he visto oportunidades que me han presentado esa es un poco mi sensación inicial. Ha sido la de, oye, creo que hay una idea, creo que hay entusiasmo, pero no sé si le habéis dado una vuelta al concepto de modelo de negocio, al concepto de, oye, esto es un negocio de por sí y necesitamos, aunque sea, plasmar cómo van a ser los next steps. Cuéntanos un poco, quizás vosotros tengáis una visión más profesional. A ver, yo creo que aquí un punto importante de los equipos y tal vez en España este tema es un tema un poco conflictivo pero es real. Aquí necesitamos que los equipos tengan una visión de que son capaces de salir fuera. Entonces, a veces el punto de llegada tal vez no está tan claro. O sea, tienen muy atadito el corto plazo, a veces esa visión a cinco años, oye, ¿dónde ves la compañía en cinco años? A veces no está tan clara y yo creo que es importante no solo tener muy atadito el corto plazo y saber qué vas a hacer mañana, sino también, oye, el porqué de esta idea, ¿a dónde quieres llegar? Que esto puede evolucionar, ¿no? Es una cosa que puede evolucionar durante el periodo de crecimiento, pero que al final es importante, oye, ver dónde te ves tú de aquí, dónde ves la empresa de aquí a cinco años. A nivel de equipos, un poco tal vez a nivel de equipos yo no sé si hay un patrón claro, ¿no? O sea, hay equipos que, bueno, pues hay equipos que son más muy técnicos, que los dos fundadores vienen de perfiles muy técnicos, igual les falta un poco de background más de business, igual hay equipos que son más, mucho, muy enfocados en business, no tienen ese perfil más técnico. Yo creo que ahí no hay un patrón claro y cada equipo tiene una serie de necesidades. Lo que sí que es cierto es que normalmente hay una cierta tendencia a intentar hacer equipos muy nacionales también, entre comillas, en el momento que está la startup. Yo creo que equipos, lo he dicho antes, pero tener esa visión de equipo internacional desde el principio ayuda mucho a la startup y no es tan común ver un equipo que digas, oye, pues yo tengo gente de 10 o 15 nacionalidades, he sido capaz de traerme a un tío que estaba trabajando en una startup en Suecia y me lo he traído aquí en España porque le ha molado mucho el proyecto, entonces yo creo que a nivel de equipo no es tanto la preparación porque yo creo que la startup es un mundo y la startup tiene unas necesidades diferentes, sino tal vez esa capacidad de crear un equipo internacional desde el principio igual es un tema que podíamos, que dentro de la startup a nivel nacional se podía trabajar. Y de lo que tú has visto de modelo de negocio y de esto un poco como lleva el go to market yo creo que aquí tampoco hay un patrón claro que digas oye, las startups fallan en el modelo de negocio yo creo que aquí cada startup es un mundo hay startups que igual tienen un producto muy bueno pero no tienen muy claro cómo lo van a monetizar ¿no? O sea, cómo vas a conseguir monetizar esto o igual hay startups que están consiguiendo tener muchos clientes al principio pero que no saben cuál va a ser su siguiente paso a nivel de producto para conseguir ese salto que se necesita para poder vender el producto no solo en contratos pequeñitos de pilotos sino en contratos más grandes. Pues yo creo que ahí no considero que haya un patrón que digas a las startups españolas le falta esto ¿no? O sea, cada startup pues suele tener algo hay startups que no que lo tienen hay fundadores que lo tienen todo súper atado y que han dado mil vueltas a todo y que saben perfectamente hacia dónde quieren ir y cuál es su modelo de negocio y saben que lo tienen todo súper atado pero bueno a nivel de cosas que tendencias que yo vea tal vez la tendencia igual un poco más clara tal vez podría decir que son de los equipos internacionales pero que yo creo que se está trabajando y que hay muchas startups que desde el principio te crean equipos que tienen un talento muy internacional y muy variado y tienen esa visión no solo española sino esa visión de salir fuera y entre comillas como es el mundo pero a nivel de lo otro yo no creo que haya una tendencia clara igual los casos que tú has visto pues tenían ese fallo pero hay otras veces que el modelo de negocio está claro y lo que no tienes tan claro es el mercado donde están es decir tienen un modelo de negocio claro un automarquet claro pero oye este mercado es suficientemente grande para que esto pueda crecer a las velocidades que nosotros queremos pues hay veces que no yo creo que depende mucho de la startup y depende mucho de los equipos no hay un patrón claro genial la verdad es que has tocado yo creo que alguien que tenga una startup ahora mismo debería estar escuchando atentamente como seducir a un venture capital de la manera adecuada y como enfocar su negocio de hecho yo conozco un caso y seguro que resulta interesante este capítulo por puntualizar un poco entonces lo que dirías que son factores fundamentales pues en el equipo que haya un perfil muy técnico o bastante técnico y después otro perfil bastante de negocio y la combinación es la perfecta y después también el punto de escalar y salir fuera lo más rápido posible incluso al principio de todo tú dirías de salir fuera no no digo que sea al principio de todo lo que digo más es que la empresa vaya preparando los mimbres entre comillas para que esto sea un modelo escalable y lo que te hace que sea un modelo escalable pues bueno por ejemplo lo que ha dicho el equipo es un punto cosas que que seas capaz o sea capacidad por ejemplo de lanzar países o lanzar productos o lanzar o capacidad de adquirir clientes o consumidores de una forma muy rápida también te hace ser más accesable o sea yo creo que es un poco ver no que seas ahora escalable y que tengas la capacidad de conquistar 20 países ahora normalmente son startups muy muy jóvenes sino que se vea que hay ese potencial y tanto esa capacidad tanto a nivel del modelo de negocio como de equipo para conseguir esto y respecto a lo que ha dicho el perfil técnico y business o sea no es una regla escrita al final hay startups sucesitosas que si las dos personas son personas de business o son las dos personas técnicas y han sido capaces de atraer ese talento que te decía antes pero sí que es cierto que si al final estamos hablando de cosas muy técnicas esa combinación pues puede ser entre comillas la ideal pero no te da seguridad de nada hay empresas buenísimas que ninguno de los dos tiene ese perfil técnico y que han sido capaces de montar un equipo de ingenieros increíble porque son gente súper valiosa tienen una idea súper buena y además son capaces de atraer un talento increíble y entonces han sido capaces de crear ese equipo técnico entonces la combinación por hacer una carta a los reyes pues sería esa es la igual a lo que pedimos pero no es un tema que vaya a ser clave para el éxito hay compañías que no tienen estos dos perfiles ok vale y me surge una pregunta más vosotros tú hablaste antes de un target de rentabilidad creo que a 3 a 5 años o me equivoco sí o sea al final nuestros ciclos de inversión suelen ser eso entre 3 y 5 años básicamente y para hacer el éxito después como suele ocurrir porque generalmente pues cuando la empresa es muy grande pues saldrá a bolsa o vendrá un private equity y se la comprará o generalmente es otro venture capital de un estado posterior que un estado posterior del negocio que os os da vosotros aliquidos porque claro aquí no hay no hay un mercado ¿no? prefiero que el venture capital es muy escasa ¿cómo se gestiona todo ese tema? respecto a los momentos de liquidez yo creo que lo primero que hay que decir es que el venture capital y la inversión en startups en general tiene pocos momentos de liquidez sobre todo al principio esto no es bolsa en el cual hay una serie de compradores y vendedores aquí los eventos de liquidez son bastante concretos durante el crecimiento de la compañía y no es algo que sea no es tan líquido como las acciones entonces eventos de liquidez que existe cuando tú inventes una startup pues un poco el que tenemos todos en la cabeza y que ha pasado ya en compañías de astrología en Estados Unidos es la salida a bolsa la compañía sale a bolsa y entonces hay un momento de liquidez porque tú puedes vender tus participaciones en el mercado otro momento de liquidez que yo creo que también está bastante claro es la venta de la compañía a empresas de mayor tamaño ¿no? o a empresas que están interesadas en el producto en la base de clientes o en la tecnología de hecho nosotros en los últimos dos años hemos hecho alguna de estas operaciones básicamente la compañía se interesa por la startup y se llega a un acuerdo en el cual el venture capital vende sus participaciones y por tanto obtiene liquidez otro punto o otra acción de liquidez que está relacionada con esto es la entrada de un private equity ¿no? al final oye las ciertas compañías tecnológicas y startups llegan a un momento de madurez que empiezan a ser atractivas para los private equity entonces los private equity se interesan por ella hacen una oferta por ciertas participaciones entonces tú tienes la capacidad de vendérsela y el otro punto que también puede ser habitual durante el crecimiento de la compañía es la venta de secundarios a otro venture capital es decir imagínate que tú has entrado en una ronda A y después dos rondas después otras rondas después entra un venture capital que es muy grande y quiere obtener un porcentaje grande de la compañía entonces en vez de hacerlo todo y metiendo todo en la ronda los venture capital que entraron en rondas más tempranas venden parte de su participación en ese secundario a este a este venture capital y por tanto ahí habría un momento de liquidez entonces bueno en resumen estos eran los cuatro una serie de bolsa una venta a una empresa de mayor tamaño una empresa que se interesa en clientes producto o tecnología una venta a un private equity o una venta en secundario a un metro capital claro sí totalmente y por entender un poco el enfoque en ese punto de la valoración vosotros en base a que vendéis en ese punto entiendo que por múltiplos comparables de transacciones que ha habido en la industria o seguís otra metodología porque ya es una fase más tardía de la empresa quizás ya los revenus son mayores o ya están a punto de break even o sea ahí o sea depende hay empresas depende un poco ahí yo creo que hay mucha variabilidad sí sí totalmente pues puedes vender hay empresas que ya pueden tener vida positivo ¿vale? y ahí sí que igual puedes aplicar un múltiplo de vida ¿vale? clásico hay empresas que igual no tienen vida positiva y que dependiendo del tipo de negocio pues puedes hacer por un múltiplo de revenue hay empresas que es mucho más difícil porque al final igual lo que tú estás vendiendo es tecnología y esa valoración de tecnología no es tan fácil no es tan fácil hacerla entonces yo creo que depende muchísimo el tipo de valoración que se hace en función del estado que vende la compañía al final no es lo mismo vende una compañía que tiene una vida de 80 millones hay compañías que se venden con una vida negativa todavía porque la tecnología es súper sexy y entonces hay una empresa que quiere coger esa tecnología y le va a sacar muchas energías aplicándolo a su negocio y una corporación más grande o sea ahí sí que hay mucha variabilidad pero eso ya te digo nosotros hemos vendido se han vendido empresas desde por múltiplos de vida por múltiplos de revenue a veces también hay ese número de clientes que tenga oye cuánto volumen de negocio va a aportar esto con el tipo de empresa que yo soy con el tipo de comprador que es bueno pues un poco hay una mezcla de opciones que son muy variables la verdad ok y tú dirías es una pregunta muy abierta pero que hay bastante capital persiguiendo quizás pocos deals que empieza a estar un poco clave del venture capital o por el contrario el mercado todavía no tiene capacidad para absorber toda la calidad de potenciales empresas y startups que hay en este en este nicho o sea algo es algo que no no controlo mucho pero no tengo muy claro si puedes dar tu visión yo yo sinceramente creo que el mercado de España todavía o sea está creciendo o sea hay capacidad de no está saturado el mercado yo creo que cada vez si tú analizas un poco otros mercados como el inglés el alemán el francés bueno francés no tanto pero igual inglés que tal o sea al final si tú analizas el número de inversión pues ya haces diferentes ratios ¿no? inversión por el PIB inversión por otro o sea por tipo de ratios que nosotros analizamos ves que España todavía tiene capacidad de crecimiento entonces yo creo que España no está saturada yo creo que en España todavía hay hay suficientes extras para 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 coger el dinero que hay en el mercado e invertirlo de una forma inteligente entonces no diría mi opinión es que no diría que el mercado esté saturado para nada y que yo creo que esto va a ir incluso a más yo creo que se van a levantar en los próximos años en cuanto a plazo más fondos va a haber más startups en cuanto en cuanto a startups o sea al final esto ha empezado a hacer ruido al final ya tenemos startups súper potentes en España como Cabify como Globo startups que se ven que van a ser muy importantes y que el sector tech en España va a seguir creciendo y por lo tanto yo no creo ni que estemos todavía cerca de saturación perfecto vale y ahora que has mencionado Cabify tengo una pregunta obligatoria porque Lyft acaba de salir a bolsa y los tíos pues siguen siendo cash flow negative todavía no son capaces llegar a break even y Uber están todo lo mismo o sea entiendo que Cabify irá por el mismo camino entonces claro se hace difícil comprender desde el punto de vista de un value investor o de alguien que invierte en reta variable cuál es el atractivo cuál es la bondad de ese tipo de compañías o si algún día tú crees que van a ser rentables ya no solo sobre el papel o sobre estratégicamente tienen un valor vale pero van a producir free cash flow o ese nicho tú crees que está condenado a que se quede así hasta que se consolide no sé si controlas especialmente Cabify pero si puedes dar tu visión o sea no soy un gran o sea no soy un gran conocero de Cabify o sea no conozco las intrinsecas de Cabify vale lo que lo que sí lo que yo sí creo es que o sea estas empresas pueden llegar a a producir cash flow cash flow positivo y EBITDA positivo básicamente porque al final esto es es un tema de volumen todavía muchas de ellas están expandiendo es decir Uber sigue abriendo países ahora Globo por ejemplo abre Globo no es el caso que vaya a ser a bolsa pero Globo abre está abriendo no sé cuántos países casi uno al mes entonces son empresas que necesitan gastar mucho dinero para abrir muchos países y al final es un tema de volumen llegará un día en que esa expansión se realizará conseguirán optimizar mucho más sus operaciones y yo entiendo que algún día llegarán a tener una vida positiva todo esto desde mi desconocimiento de los financials de este tipo y las unidades económicas de este modelo de negocio pero yo entiendo que al final estas empresas valen lo que valen por las expectativas al final esto es un tema de expectativas yo creo que las expectativas de que esto sea un negocio realmente muy rentable en el futuro yo creo que las hay y que al final esto es un tema de volumen de optimizar tus operaciones y cuando estas expansiones y estas abrir unos mercados se realiza un poco pues entiendo que esto se irá consiguiendo de hecho no conozco tampoco si en algún país ya son rentables o no pero entiendo que tendrán algún sitio o no sé si es una ciudad o en donde el modelo funcione al final tú lo que consiste es en demostrar que tu modelo puede ser rentable tiene potencial para ser rentable entonces al final si tú eres rentable en no sé qué país o tú eres rentable en no sé qué ciudad al final ya has demostrado que si llegas a un volumen concreto y a una eficiencia de operaciones concreta puede ser rentable es decir es un modelo que funciona ¿por qué no vas a conseguir esto en otro país o en otra ciudad? entonces al final esa prueba de que eres rentable seguramente este tipo de negocios lo hayan probado en algún tipo de entorno más concreto y los inversores vean que existe ese potencial ok ok vale yo seguiría preguntando sobre Venture Capital porque me parece fascinante pero yo creo que ya llevamos muchísimo tiempo hablando por hacer un poco de wrap up y cerrar ¿le podrías dar una recomendación quizás a un estudiante que nos esté escuchando o cualquier persona que quiera entrar en este sector de una recomendación sobre qué hacer para entrar en este nicho o cómo enfocarse de alguna manera no sé si tienes algún punto clave yo creo yo diría dos vale un punto porque yo creo que en este nicho al final es muy importante tener lo que decíamos antes capacidades analíticas ser una persona que tiene capacidad de relacionarse con otras personas y tener esa capacidad de aprendizaje y de tal eso yo creo que aspecto es importante pero también es importante en otros sectores yo creo que en el sector del venture capital diría que hay dos o sea realmente la primera es ser muy curioso y realmente estar informado y que te guste la tecnología y que te guste yo puedo recomendar blogs o puedo recomendar por ejemplo Jaime Novoa que hace una newsletter semanal donde básicamente te enseña cuáles son las Nuevo Brief si no me equivoco sí Nuevo Brief muy buena yo si quisiera entrar en Venture Capital tendrías que estar inscrito a todas estas newsletters que hay en el mundo que hay más a nivel español hasta Jaime Novoa que es Nuevo Brief pero Andrew Chen que es otro famoso Venture Capitalist en Estados Unidos tiene otro o sea hay gente hay mucha gente que tiene newsletters pues oye estar enterado de lo que está pasando informarte por tu cuenta leerte libros sobre Venture Capital leerte libros sobre tendencias leer el no sé periódicos como el referente verte análisis de sectores en civil insights o sea hay muchas páginas y muchas newsletters que realmente te ayudan a encontrar un conocimiento sobre este mundo entonces estar al día en esto para mí es muy importante porque yo creo que son las cosas que yo preguntaría partiendo de un nivel mínimo y son las cosas que yo preguntaría en una entrevista y la otra y la otra cosa que yo recomendaría es intentar crearte tu network desde desde casi el principio desde que estás en la universidad pues oye si hay eventos sobre startups y si hay eventos como va a haber inversores no sé por ejemplo el otro día estuvimos un evento no quiero hacer publicidad y tal pero estuvimos un evento con Nova que es una red de jóvenes de jóvenes talentos y un poco oye les presentamos ya startups que nosotros tenemos en nuestro portfolio crear esa red de personas y de instituciones alrededor tuyo desde el principio te puede ayudar mucho a entrar en este sector porque al final es un sector que se mueve mucho por contactos y que se mueve mucho por tu network y tener acceso a las buenas oportunidades muchas veces va ligado a tener personas que te presenten esas oportunidades entonces yo creo que esos dos puntos que igual son un poco más externos a lo que típicamente se puede decir como oye estoy en una carrera de no sé qué y ser un superclack en finanzas y no sé qué en este sector yo creo que son súper importantes que bueno que bueno me ha gustado mucho los puntos que has dado porque no son los típicos como dices pues nada Luis darte las gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y por tu tiempo que es valiosísimo y se nota que tienes verdadera pasión por lo que haces y que te gusta y nada cuando quieras volver por aquí nosotros estaremos encantados y nada darte las gracias de nuevo y que vaya todo bien en todos tus premios a futuro muchas gracias a vosotros ha sido un placer y espero que sirva de ayuda para alguien que esté intentando entrar en Venture Capital gracias a vosotros a vosotros a vosotros Gracias por ver el video.